Cárate en Acción Bienvenido queridos amigos, esto es Cárate en Acción Nos encontramos en Valencia, en la Copa Navidad de la Organización ANC, a la cual yo pertenezco Me encuentro en compañía de un amigo especial ¿Cómo es tu nombre? Jesús Lagos Jesús Lagos es de condición especial Practica Cárate, no hay limitantes ¿Desde cuándo practicas Cárate? Es de 16 años aproximadamente ¿Qué edad tienes? 16 años 16 ¿De dónde eres tú Jesús? De aquí en el Estado Carabó, en el municipio de Libertador en Barrera, en Tocoyito ¿Con quién practicas? Con el Sensei William López William López Oye, hay que darle las gracias a ese Sensei Permitirte ¿Qué eso tiene que ser para todos? Permitirte el privilegio Yo creo que más bien son ellos los que deben de sentirse orgullosos de tenerte en el dojo ¿Cómo se siente esa práctica diaria tú en esta condición? Normal porque para un deporte no puede haber limitación sino la limitación que existe las personas tienen, una persona sí es el metal, no es física todas las personas pueden practicar deporte no importa que sea Muy importante No hay barreras Tú naciste así, ¿verdad? Sí Ok, y sin embargo haciendo karate y veo que eres cinturón Marrón Próximamente cinturón negro Así son las cosas No hay limitantes No te limitan El que se limita es uno mismo lo acaba de decir En la mente Me dijiste el nombre del dojo Nocachi Dojo Nocachi Dirigido por el Sensei William López William López El Sensei William López es de aquí desde Caras de Nación Muchísimas gracias por apoyar a Jesús Jesús, que Jesús le está dando duro Hoy competiste acá en la Copa AMK Yo veía haciendo un poco el kata Creo que fue Basaidai, ¿verdad? Basaidai Explícame, porque primera vez concretamente estoy un poquito atrasado en la cosa Primera vez que yo veo a un muchacho en esta condición haciendo un kata Es diferente con la silla ¿Verdad? Tienes su patrón Sí, porque uno tiene que estar pendiente de la silla De los movimientos de las manos El tiempo No hay barrera, pero Sí tiene su Complejidad Su complejidad O sea que tampoco es tan fácil como su patrón No Hay que echarle el pichón Sí, mucho entrenamiento Desde aquí a la gente A la gente que nos siga a través de Caras de Nación Envíale a esa juventud venezolana Que cree tener limitantes Envíale el consejo Para que hagan cualquier deporte Y sobre todo Caráter No pueden tener limitaciones La limitación La limitación tiene en la cabeza No hay barreras La barrera se la coloca a uno mismo Y sigan practicando deporte No caigan en vicios, en drogas En la delincuencia Para tener un futuro mejor Gracias Mejores palabras imposibles Jesús, ¿cómo se ha cambiado tu apellido? Lagos Jesús Lagos Practicante de Carátero Aún en condición especial No hay barrera Cárate en acción Cárate en acción